¿Qué es el sorteo de Barrio Matadero? De luz y agua, actualmente ya hay una preadjudicación, un pre-sorteo donde cada una de las familias sabe a dónde o qué espacio físico le tocó. Eso se realizó en la dirección de tierras fiscales, con la dirección de tierras fiscales que se apersonó en Barrio Matadero y se practicó el sorteo. ¡Gracias!